Y esto es a diferencia de la leonconcefalopatía multifocal progresiva que también es en paciente HIV positivo pero tiene unas características típicas de la misma y es que es por afección del virus J.C. o John Cunningham que es un tipo de poliomavirus que si está inmunocompetente pues no tiene por qué producir ninguna alteración pero en los pacientes que son HIV positivos presentan estas áreas de desmelinización progresiva por compromiso de los oligodendrocitos Entonces vamos a ver unas áreas hiperintensas y asimétricas de la sustancia blanca en secuencias potenciadas en T2 y suele comprometer esas fibras en U subcorticales En el T1 lo vamos a ver hipointenso y en el 91% de los casos no presentan ni realce ni efecto de masa Entonces vemos esas áreas que se ven como si fueran parecido a la leonconcefalopatía microangiopática pero más subcorticales y como más de ese compromiso de fibra senú y asimétrico Entonces eso es lo que lo diferencia de la encefalopatía típica por VIH Y pues cuando ya lo vemos significa pues que ya digamos esa área ha sido comprometida por el virus y suele ser de mal pronóstico Ah bueno y el espectro también nos puede ayudar a diferenciarla donde hay una disminución del eneacetil con un aumento de la colina, los lipidos y el lactato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!